Hola, soy Itzel García y esto es Presiona Start. Presiona Start. Luego de ver tantas buenas opiniones que del juego, The Last of Us prometía muchísimo. Y después de varias horas de estar sentados frente a la pantalla, este juego no nos decepcionó en nada. El título trabaja la moda de zombies que hay actualmente y aprovecha para dar su propio giro. Las criaturas no son el clásico infectado por un virus que los mata y más tarde su cuerpo se reanima. Es una infección por unas esporas que primero los convierte en personas con un carácter muy violento llamado los corredores y luego con el paso del tiempo se transforman en chasqueadores y cosas peores, que es una especie de unión entre el cuerpo humano y la naturaleza. Esta última etapa son los personajes con una cabeza medio rara considerados como los infectados más peligrosos capaces de maniobrar utilizando la ecolocalización ya que son totalmente ciegos. La trama de The Last of Us sigue a Joel, quien intenta proteger a su familia en los primeros momentos del brote. Sin embargo, el problema con los militares le da un terrible giro a su vida. Al cabo de la introducción, pasan 20 años y Joel se encuentra en un barrio protegido por el ejército y el mundo nunca se pudo recuperar del incidente. La aventura principal del juego comienza cuando la líder del grupo que se opone a los militares contacta a Joel para pedirle que escuelte a una niña, Ellie, a un laboratorio, ya que Ellie quizá es la última esperanza para acabar con las infecciones. Depende de ustedes qué tanto se claven con los personajes y las historias de los videojuegos, pero la desgracia que le ocurre a la familia de Joel al principio de la historia, así como los diferentes eventos que ocurren a lo largo de la narración, sí permiten que el jugador se encariñe con Ellie, que aunque al principio parece inútil, resulta ser una niña que hará el juego mucho más divertido. Gameplay El combate es uno de los grandes logros de The Last of Us. Sin embargo, a la hora de que el jugador se encuentra con enemigos, un combate directo, es decir, atacar de frente, no lo es todo. Este juego exige que los jugadores piensen dos veces las tácticas que usarán para eliminar a los enemigos, incluso si evitarán a alguno o de plano huir de cualquier tipo de enfrentamiento. Esto se debe a que el combate no es sencillo, la vida no se regenera sola, las municiones son limitadas, incluso si traen llenos todos los cartuchos, apuntar no es fácil, las armas de combate cuerpo a cuerpo se rompen rápido, los chasqueadores no pueden ser eliminados con cualquier arma y la inteligencia artificial de los enemigos es bastante eficiente. Entonces, si hay muchos enemigos, el jugador tiene que decidir si se arriesga a acabarse sus municiones o matar a cada uno de manera inteligente y silenciosa, o simplemente ver el modo de pasar a la siguiente parte, ya sea de manera desapercibida o en una rápida escapatoria. Estos combates directos o sigilosos son de tal intensidad que no importa cuánto se tarde, no dejarán de estar entretenidos. Ahora bien, además de las peleas, el jugador tiene a su disposición un armamento y accesorios quizá no muy extensos, aunque todas las armas se pueden mejorar. Las habilidades van afinándose con unas pastillas que uno encuentra tiradas a lo largo del juego, y todos los consumibles, como las dadas que también funcionan como llaves. Las medicinas y las bombas de humo son producidas por el jugador a partir de distintas herramientas, como tela, alcohol y tijeras. Conclusión No hay modo de decirles lo mucho que se trata The Last of Us, desde el combate hasta la tensión de tener que esconderse de los zombies. Eso es algo que solo hasta que lo jueguen lo podrán comprender. Definitivamente, este juego destaca como uno de los mejores de temática zombie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!